¡Muy buenas gente de Youtube! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos de nuevo a los 4 jinetes del apocalipsis Temporada 2, capítulo número 2 también El capítulo anterior la verdad que empezó muy fuerte La verdad que Lancelot se folló por todos lados Al tonto de Arturo Y también me he liado hace un poquito O sea que... que está rotísimo el Lancelot La verdad está absolutamente rotísimo Y nada, esperemos a ver qué pasa Recuerdo que los domingos lo veo en directo en Twitch Sin corte, sin censura y toda la wea Así que, ahora tú sabes Tu puta madre, cabronazo ¡Artur Cerdo! Que no estaba en pantalla Artur, pero bueno, me la he pedado La decisión de separarse Va el rollete ya, eh Separación momento Separase a un momento Lo ha reventado También hay que decirlo, eh Diablo, si esta señorita Luego fondo Pero si lleva ese fondo Lleva ahí De la temporada 1 Bueno, es que pasaron cosillas en el Oye, que asco que se crea Guapo, tío Que lo es, eh Pero que asco Siento envidia Que aquí Pero porque el Lancelot que tiene Es un crío, eh A mí se me declara Jericho Y le juro amor eterno Sí, que llevamos una temporada Y se ha comido dos Ya casi, eh Mentira Solo a Rem Mi querida persona Esta tía es más rara Hombre, es que, a ver El que lo tiene más complicado Para Tener su poder Es Es Tristan Porque, joder Saber dominar Tanto el poder celestial Como el diabólico Tiene que ser una jodienda, eh Percival me ha ido dormido El pobre Joder, tío Vaya madrugada Me cago en la puta Sí, para que luego Venga mi liotas Y me diga Me liotas y ya está Ni te rayes Ni Saman Ni pollas Hostia, que guapos los tronos, tío Con una ala demoníaca Y otra ala Celestial Que bonitos Elisabeth Cada día más Zetas, hija mía Lo cual Agradezco Yo también Yo también Elisabeth Tienes un puto espiral En el ojo ¡Arráncatelos! Que guapo El cabronazo Eh, eh ¿Y los respetos? Pero es la verdad Mi esposo El rey Meliodas De momento Que con lo que deben follar estos dos Me parece que son demasiados pocos, eh Censurada histórica ¿Qué? Vale, luego si queréis Vemos el par de manga, ¿vale? ¡Ja! Lo del cartel Ya, bueno Lo del cartel Ya, bueno Se le jodió un mito Nunca conoces a tus... Nunca conoces a tus héroes Como la censura Sea que Meliodas Le tocó Las tetas a Elisabeth Os reviento, eh Como esa sea la censura Joder, aún se me ha cerrado Tío, haberlo bien dibujado Ya están listos para despedirse Empieza un camino Con los... Jinetes Sado momento Ay, pobrecito, tío Me hace llorar, eh Perronto el pechito Me pongo sad, eh Me pongo sad Primer aviso Perciba esa que será con Ang Guarda un tweet Verás No te despediréis Por que os mataré Yo me imagino Tranquilos No tenéis que despediros Durante un tiempo Es que os mataré ¿Me entendéis? Moriréis aquí Y se los carga Cuidado, eh Cuidado Os nombro caballeros sagrados Y me suda los cojones El procedimiento habitual Ja, ja A tomar por culo Te nombro caballero sagrado Hombre Más útiles que los reales Ansito Las cosas como son ¿Y te pones Percival? En nombre del rey de leones Te nombro caballero sagrado Uno de los cuatro jinetes Del apocalipsis Pues con esto y un bizcocho Una paja a las ocho Toda esa llorera Para nada Es un hijo de puta Pero es que Estará mejor dibujado Pero sigue siendo un hijo de puta Que guapo Bueno, ahí se ha visto el amor Ahí se ha visto el amor Nuevamente Es la formación del equipo Percival Hombre, obviamente Equipo Percival Vamos A la sala de operaciones Ojo Se vendrá ahora Oye ¿Este imbécil Por qué aún está aquí? Pregunta absolutamente seria ¿Por qué este imbécil Aún está aquí? ¿Aún no lo han descubierto? ¿O cómo? Joder, Lancelot, cabrón Qué guapo eres Es que Es que es adorable Vale, voy Re cómoda Está como demasiado pequeña, ¿no? Está como demasiado pequeña, ¿no? Gracias Oh, un cuadro Ah, cabrón Cuadro de juego Ah No me esperaba No me esperaba Esa hostia En el corazón Hijo puta No me esperaba Esa apuñalada Por la espalda Uf Me ha dado duro esto, ¿eh? Te lo juro Me ha dado duro esto, ¿eh? Hostia Uf No me lo esperaba Para nada, tío Uf En todo el pecho, tío ¿Titis? De nada Guerra, Lancelot Peste, Tristan Joder Muerte, Percival ¿Cómo que no? El mundo que Arthur creó Camelot Sate, sate, sate Pero ¿cómo saben cuál es cada uno? Touche Vaya, se me pasó Soy de cielo durante cuatro capítulos Debido al poder del caos Creo un nuevo Camelot En una dimensión diferente a este mundo Como el reino de las hadas O el reino del mundo Parece que la construcción Y el mantenimiento de Camelot Requieren un precio considerable Que lindo, mi Lancelot Mi ¿Ah? Dios Joder Parece un mapa de Minecraft Tú Parece un Minecraft Un mapa de Minecraft Tú Con los chunks Saqueados Madre mía, tú Ritz pasó por ahí Cien por cien Es técnico Es técnico Hostia De una fuente confiable Aún es ¿Ah? La fuente La fuente Será La fuente Será Merlin Aún no es tan puta Como pensamos Hostia ¿Lo podéis mutear A ese hombre ya? ¿Lo podéis mutear Por el amor de Dios? La cruzada Oh Lo tiré en brazos A pesar de ser al de bebé Hostia Tú Joder Alto lore Que es el que tú llevas ahora Joder No me esperaba Que se conocieran De antes Tío Qué guapo eso Vale Ahora puedo ver el ending Ok Al verte Me di cuenta Que bonita No Aún no Rey Aún no Pero debido a los asesinatos del caos Y las espadas de la traición La esperanza es robada nuevamente La señal que vino Ante el anterior rey La esperanza también se ha perdido Ha sido cerrado el camino Insinúa vagamente el futuro Nuestro objetivo es el asalto Es decir Predejejamos la esperanza que se perderá Y tomamos medidas defensivas en todo Con el resultado El objetivo de las bandas Es poder casar a compañeros capturados Pero no pudimos detenerlo Perdón Pobre Jerico Es solo una víctima Jerico help Please No puedo entrar a Camelot Entonces Entonces Racistas Pero una pequeña pregunta ¿Vale? One question Lancelot es hijo de un humano Y de una hada Percival es humano entero Creo Y el Tristan es hijo De un demonio y de una hada Con lo cual Solo podría entrar Percival Y Gawain Si es Mana Que no lo sabemos ¿Y Van qué? Bueno Van solo quiere follarse a Elaine Si así Ya también Tampoco es que le interese mucho otra cosa Mientras pueda seguir follándose a Elaine Y lo demás Es por toda la cara Bueno Eso también es verdad Eso también es verdad Pero no me creo que nunca Jamás Un humano Se haya follado Una hada O una gigante Eso no es lo que nadie Yo lo hubiera hecho Quiero decir O sea Rarete eso Hombre Parte humana tienen todos Eso es evidente ¿Qué ha dicho? Perdón Ah Tío ¿Pueden matarlo ya? Por el amor de Dios Claro Porque a ver Técnicamente A ver Técnicamente Lancelot Es medio humano Vale Lo descartamos ya Puede pasar Porque tiene sangre humana Percival En teoría también La Escanor chiquita Ni puta idea Pero supongamos que también Y claro Tristan Técnicamente También lo tiene Porque el cuerpo De Elizabeth Es humano Aunque sea una diosa El cuerpo como tal Es de una humana Así que técnicamente También la tiene Claro Ambos tienen parte humana Bueno te repito De Gawain No tenemos Ni puta idea Pero Puto Percival Necesito un Percival En mi vida Tío Falta Lore Yo imagino ya El mismo Oye Que buen dibujo Tiene este capítulo O sea Cada vez Se ve mejor Ole Que bonito Vamos a ver el ending Amigo Vamos a ver el ending Percival Aprovecha el bug Voy 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 Clic en películas Del manga Así En lo que es Un Halloween Lo voy buscando Oh Percival Chiquito 81 82 Vale La página En la que lo miro Yo no funciona Buscadme una Porfa Que la página Donde lo miro Está caída Puto Calvo Cerdo Y cuál era El spoiler No De youtube No cabrón El primer frame Esto es spoiler Hijos de puta Esto es spoiler Esto es spoiler De verdad Vais drogaos Vais drogaos Que yo lo entiendo Tras ver a Uzumaki Yo la drogadicción La entiendo Y la aconsejo Pero vais drogaos De verdad Vais drogaos Vais drogaos 82 No lo habéis dicho Si hemos leído Un ojito A ver La censura Susodicha Pero esto no ha pasado Todavía O si Esto no ha pasado Hijos de puta No miro No miro No miro No miro No miro Por si luego lo animan Estoy abajo ya Si Vale Joder Elisabeth Hija mía Vaya dos Vale Si Era efectivamente Eso Bueno Obvio Evidentemente Elisabeth Mala adaptación Un dropeo Un dropeo Fuertemente Gente de Youtube Un buen like Recuerdo que los domingos Lo veo en directo en tweet Suscribiros Y os amo No miro Joder rationale La Aj Fold